empiezas a hacer trucos todo cambia hablando de trucos estamos de vuelta nos quedan unos minutos dígale la verdad que paguemos no que lo que tomamos un receso para poder y vamos a regalar esto firmado por el duque duque ahora se está conectando la gente yo te estaba preguntando la olimpiada tú me dijiste que la olimpiada más importante que cualquier cosa porque tú eres campeón olímpico y eso no te lo quita nadie es decir ya la torre campeón olímpico del 92 ya es decir eso es más importante que ganar la serie mundial si yo pienso que si es el único título que que tú no eres es campeón tú siempre serás campeón olímpico eso siempre se dio a los bolseadores como fuimos para mí como fue ray chival leonard siempre ser campeón olímpico es una una gloria pero a los machencos mira rígondeado son aunque el vikingo no quiere rígondeado es que doble campeón olímpico siempre siempre sólo se lo quita nadie no tú lo que lo puede ir con él a quien quieres vikingo a mucha gente mucha gente mira el duque al duque lo quiero a veces ahora porque estoy aquí en la mañana cuando estamos de lejos eso también es cierto eso también es cierto ahora duque que tiene que hacer cuba o que puede que puede que tiene que pasar en cuba para que vuelva a haber peloteros de calidad y para que tengamos peloteros que puedan estar viniendo a grandes rígidas que puede hacer cuba bueno pero ahí ellos tienen en sus manos como decía anteriormente la posibilidad de que estos muchachos salgan déjenlo dejen que los muchachos decidan por sí solo donde quieren jugar que le den la oportunidad a los escados para que los observen y que ellos salgan a jugar libremente donde ellos quieran es el es hay la posibilidad de para que cuba regrese a a un nivel más alto en el béisbol mundial deben de salir y competir señores que no sé no no me molesta porque las croquetas están tan sabrosas que es el mejor lanzador de béisbol de cuba actual y en ello claro tú que sabes lázaro blanco donde está pichando la verdad hoy en día en panamá cuál es la liga y que me disculpen panamá sé que tienen tremenda liga de béisbol hasta los juveniles después aunque hay buenos peloteros no hay una liga fuerte en panamá donde está lanzando lázaro blanco 4 4 4 señores que es esto a mí mismo en el tema del acuerdo había una cosa que a mí me molesta pregúntenle a lázaro blanco si es que le está pichando en panamá o están tratando de lanzar en la grande liga está tratando de lanzar en la grande liga yo puedo responder pero no puede decidir por él primero tiene que tomar el camino de desaparecer y llegar a los eeuu dejar a su familia nadie sabe las condiciones de su familia que por qué problemas tienen la familia es muy difícil señores decidir de irte y dejar detrás a tu familia porque ya no sabes eso es difícil y yo respeto a todos que lo hace pero hay que darle también el respeto a estos peloteros si ellos no le dan el respeto a estos peloteros porque nosotros ahora estos peloteros deberían tener la oportunidad yo pienso que la mejor manera de desarrollar el talento de cuba es tipo dominicana que los muchachos firmes desde joven para mí esa la mejor manera no como incluso antes la revolución que ya firmaban con los equipos y así todos daban muy buenos peloteros porque la liga se pared en cuba tenía fama de tener un nivel impresionante la mejor manera para mí para que ebro y duque para que cuba vuelva a tener peloteros es que firmen de muchachos y que vengan aquí a prepararse las menores y ahí saldrán ellos menos en vipi está jugando en japón demostrando que puede batear en japón demostrando que muchos jugadores de japón que han firmado aquí han bateado mucho menos que él en japón entonces ya no ya prácticamente ya es un talento que está perdido y así van a venir otros y otros y otros y libán mojinello en la lista de esta pero cuando usted se recuerda debe ayúdeme corrales paus y no corrales señores yo nunca he visto una culpa como la de faustino como la de buena fe y nada bueno para que surde le estoy diciendo usted no tenía mejores cosas no 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 yo me niego yo me niego yo me niego no 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 usted se puede negar no usted es un anticubano eso dice pero no tú me vas a decir que esa curva era mejor que la de crédito yo te lo estoy diciendo también está en el tren de duque es más que le digo que la curva de sneo es mejor que la de que puede ser también pero no me hables de esa curva de esta gente que la de que he hecho una curva un juego un juego industrial es la villa de santa clara industrial de santiago de cuba industrial de pende río había jugando en potencia al menos entre los dos y 10 jugadores de río 10 y cuidado en potencia en aquellos momentos si era un jueves a ver que iba a día de simple a como un juego hasta el año se lo voy a decir a yandy por favor si la próxima vez que me van a invitar aquí es para defender a los a los peloteros cubanos no hablamos de eso porque estoy aquí defendiendo el pelotero a mí antes me gustaba la champions pero ya no me gusta ya la champions me gusta ya no me gusta ya la champions no me gusta como bueno quizás 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 el día de hoy le pudiese cambiar la mentalidad imposible ahora yo te voy a ser sincero cuando yo vi la serie mundial del 93 esa fue la serie mundial de toronto con piladela cuando yo vi a roberto alomar yo me traumaticé y mira yo de niño bien clave y muchachos y yo vi a pacheco yo cuando vi a roberto alomar lo que hacía patear a las dos manos poder promedio yo me traumaticé para mí el mejor segunda base que he visto yo en mi vida roberto alomar yo me traumaticé pero lo que hacía juan padilla y lo invito a que vean las jugadas de juan padilla en youtube que no podemos comparar a padilla sobre la segunda en ningún elemento de juego podemos comparar a padilla con alomar duque alomar tuvo la posibilidad de jugar yo no estoy en contra estoy diciendo que alomar es lo mejor pero yo te yo te le digo yo que tuve a padilla detrás y jugaste contra lo malo porque no jugué contra lo malo y 7 estaba todavía no estaba en el motivo pero yo jugué contra él también estoy diciendo carlos baerga son buenos peloteros son de los mejores peloteros que han pasado por las grandes ligas que vamos a hablar de de un tony fernández de los mejores de los mejores latinos que han pasado por las grandes ligas pero yo le voy a decir se podía costar uno en la lomita cuando te daban un rol y o juan padilla germán mesa usted podía decir no hay problemas que no se probó esta pregunta ni padilla tampoco ni pacheco tampoco en el equipo cuba para yo me sentar con pacheco confiado un luis ulacia muchos pero tú tienes la razón los mejores peloteros son los que han jugado aquí aquí porque por ejemplo el mejor hecho de estos que yo he visto en mi vida yo no he visto nada como vigen hay quien me dice tú cuando tú comparas a vikel con o yo no puedo comparar a vikel el salón de la fama caminando realmente me das hambre debo comérmela porque si te dejo con orjito euro en cualquier momento me dice que el equipo cuba ganaba la serie mundial lo bueno es que los peloteros la mayoría de los peloteros cubanos que han llegado aquí y muchos ya tuvimos bastante carreteras cuando llegamos aquí pues al menos pudimos demostrar un poquito de calidad pero bastante duque pero me refiero me refiero a ariel prieto europesa o guardo pero 278 y van llegó el iván llegó con poca carretera gracias a dios hoy pero ahí donde yo le doy el punto y el beneficio de la duda por esto le digo que muchos peloteros de cuba pudieron haber cuando el iván salió de cuba no era el mejor lanzador de cuba no está claro era un muchachito que salió de los juveniles pero en los juveniles fue mvp dos veces campeones mundial mvp en los dos mundiales yo te voy a poner el mejor ejemplo que le voy a poner ustedes y yo no estoy negando los peloteros cubanos que tienen talento señores pero juanes grandes ligas otra cosa duque y nosotros no lo sabemos pero claro pero si no se ponen el de un cambio para americano para americano de la pasión está pagando lo vamos ya lo para acá que la presión fue aquí pero sería mundial esto sí ahora para caballito de pagar un año no yo 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 dale dale oye Jorge tiene que echar tu poquito para acá trata de echar tu humanidad para acá que rico nosotros cuatro tenemos aquí un título para americano un título olímpico un título mundial cuatro series mundiales oye somos cuatro aquí y un título para acuáticos tú creciste con el duque tú con 14 años por eso creció contigo este vídeo en el latino en 91 después los dos fueron a la venta del 92 el equipo olímpico de cuba rey toda tuve a este señor que está aquí la última vez que vea tu que increíblemente fue demostró que tiene garganta todos sabemos que cuba hay muchos amigos y que no es fácil por eso y por eso que respeto a tantos atletas porque le voy a decir mira por ejemplo él se acercó a mí y pero muchos peloteros que llegaban a la guía al hospital psiquiátrico y yo estaba sentado allí porque yo estaba trabajando ahí cuando me suspendieron y no te saludaron no me saludaba pero antonio pacheco fue a mi casa por eso siempre estaré agradecido a antonio pacheco y siempre lo voy a defender como se merece la parte de eso me preguntaron en los yanquis quién es antonio pacheco le dije un hombre que ustedes necesitan aquí y ahí está antonio pacheco trabajando con los yanquis gracias a dios esas personas llegaron allí donde yo estaba siempre voy a respetar a todas estas personas que de verdad hay que tener valor para ir a ver un amigo en el que estoy sabiendo que te persigue ahora cualquiera ahora no es tan duro ahora cualquiera llega aquella época cuando estaba barroja que ya tú sabes me hace 20 a ti a otra luz todavía si te quedaría no te quiero más en serio pero es así y realmente todos estos muchachos como mayito falcón nexen ben con todas las situaciones de piscina fría llegaron a ser campeones pero nunca tuvieron la oportunidad de competir el año como hace un nadador de los estados unidos que tú prende la televisión en un campeonato de natación la universidad de estados unidos que es una locura me tiene que compartir esta gente ganaba de verdad este hubiese llegado más lejos todavía pero el agua fría la mala comida monta tengo en un autobús todo en conjunto entonces por qué razón hay que decir mentira no señores si buenos atletas no debemos nada a nadie somos buenos atletas porque es el esfuerzo que nosotros tuvimos que ponernos para llegar a llegar bastante lo pagaron y yo lo digo demasiado luego no hemos hablado con mayito como compartir muchas veces con él o yo como todo cubano lo digo muy sinceramente que yo de muchacho celebraba los triunfos de cuba pero ya cuando uno crece y se da cuenta cómo es que usaban a los atletas y cómo los votaban después cuando no servían o cuando se iban para otro lado yo decía los atletas lo daban todos y los usaban la razón por la que desarrollaba era para usarlo no era que oye vamos a preparar los atletas son una sociedad buena no era para usarlo y decir que la sociedad era la mejor no usted tiene toda la razón y nada y nada era regalado no no para nada para nada el esfuerzo los sacrificios físicos y mentales nosotros un poco el monte indio cuando yo creo que eso lo hablamos de desgraciadamente las suspensiones que hubo en cuba no toda la la injusticia que comete ese sistema hubo yo creo que dos momentos de dos peloteros que que molestó mucho el vuelo tal vez tres uno fue anglada primero pero aquello todavía la gente no tenía el duque y cheito pero tal vez este aquí el duque era el más grande porque tú no manejé todos los mensajes es que es imposible porque no me lees a ver a mi quito tiene el premio nacional de radio revolucionaria en cuba esto lo escribió de hacer de hacer roja pero dice de hacer roja es verdad el duque ayudó con un trabajo a pacheco eso es sabido no de realmente señores no lo hago para que sí ya todo el mundo lo sabe pero no yo no lo ayudé se ayudó él por con su trabajo una recomendación con su trabajo con su dedicación de tantos años y realmente es una lástima y siempre lo digo que estos peloteros no hayan llegado en su último año de retiro no el contrato no después pero de retiro ya los días trabajar en liga tiene su vestido de las menores tiene su vestido quiere decir que señores él no hubiese logrado hablé con varios lanzadores del año pasado él siempre viene por aquí yo le he regalado un par de tabacos y bueno hablo con los pichos y el respeto que le tienen a ese hombre ahí y dice que los pichos no me gusta ese no me gusta hablar de eso porque eso fue en el 2004 así es duque tú hace un rato hablaste de los japoneses y todo ahora explica una cosa yo no creo que todo el mundo se acuerda de eso 2001 ustedes pierden la serie mundial con arizona juego 7 mariano falla increíblemente el año de las torres gemelas etcétera 2001 esto ustedes en el 2000 antes venían fue en el 2000 o en el 2001 vienen de ganarle esa serie mundial la pierde pero vienen de ganarle a ciudadanos en la serie de campeonatos habían ganado con 250 huevos y la clave 116 la clave era y chico era el primer parte y era el novato pero había metido con 5 mil dice un año la clave después yo me acuerdo de eso era dijeron que a ichiro ustedes los piches lo que le dijeron es haga el que mueve el pie que saque el pie que busque la pelota a suelo tú ganas ahí la serie con oclan tú eres fundamental y hay un momento en que roger clemen sale a lanzar ustedes pierden los primeros juegos acuerda con oclan ya quisiera el famoso clip de jim a posada y clemen sale a lanzar un juego que después lo ganan con las medias para arriba dice que volverás a ti porque gracias que tú habías ganado los yankees que se quedaron con vida y ganan la serie con la parte de los caballos ahí está la respuesta de que también los americanos son supersticiosos y buscando un poquitico de la suerte si así lo expresó y siempre le tendré mucho mucho estima y mucho cariño a roger clemen mucho respeto no creo que 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 sea justo de que no sea incluido en el salón de la fama creo que yo sí soy testigo de que ese hombre entrenaba como un animal cuál es tu relación con los que consumieron esteroides con los que vieron por si yo bien con los que lo usaron tiene algún problema estuvo en tu momento para nada realmente me expresado antes con esto y no estoy estoy a favor de que entre por qué razón porque si tú me dices que la lista de 100 los 100 dieron 50 honrones ganaron 300 huevos entonces yo digo sí pero la mitad no daba ni tres honrones entonces todavía tú tienes que pegarle tiene que tirarla y nada y quizás alguno bueno a muchos me dieron honrones y cinco honrones me dio a de rodríguez cinco me dio cuatro me dio mani ramírez por mencionar nombres que están en la lista pero no me preocupa porque hoy entonces pues yo cuando le di ponchado sí entonces no yo pienso que señores el talento tú lo tienes que tener y hay que respetarlo y también vamos a ir señores si yo en el 92 yo creía que la vitamina 12 duque tú paralizaste cuba en el 98 y después las tres la gente se la arreglaba este señor que está aquí que era un muchachito cuando tenía pedo tenía pedo tenía pedo este paralizó la bala de los juegos panamericanos cuando gana aquella medalla y él me mencionó que el tipo le ganó al americano que era el mejor de ellos en 100 200 pechos este también tiene su historia yo sé que tiene su historia y por eso le no ahora que está aquí antes me expresé de que era uno de mis favoritos en los sábados y yo se lo dije un día y lo respeto muchísimo al igual que respeto y se lo dije a nature pain se lo dije y bueno de hecho yo me escribía con él porque tiene un hijo él está para hacia arriba y el niño jugaba pelota y entonces tuve una comunicación le di mi consejo hacia el niño y y falcón esos han sido los tres para mí los tres mejores nadadores de cuba a quizás ahora haya otro que estén pero estos son los tres niños ya es así a punto seguro del tiempo pero ustedes el talento sigue estando señores pero yo el mejor ejemplo que tengo para eso es el siguiente robin ventura y omar linares me van a decir lo mismo que no que gurriel no que no creo que yo ni gurriel que sin moneda nacional no que todos los años que estaba en cuba así lo llamaban y yo le decía a las personas a julie no que sin moneda nacional que si no que si nada más va a ser en cuba yo decía ok buscan mí buscan método todos los torneos internacionales de julia y gurriel busquen en todos estrés en todos estados entonces de qué estamos hablando tú no puedes decir de que el hombre no sirve si el hombre está en el todo estrellas que es uno por posición el último año de julia y gurriel en cuba como para decir yo le voy a enseñar que yo soy el mejor pelotero de cuba y ahora depende de los que no hay el duque joven yo le preguntaré 25 eso porque me tiene cerca que yo saca por la puerta yo lo digo bien clarito en distintos años a las grandes ligas bueno en estos momentos él está ocupado ahora así que podemos decir no sé por qué me están diciendo que el bachete yo quiero a mí me gusta más que tengo una ciudad industrial me gusta como los carros más al revés por el otro lado en inglaterra mira esto mire es que es que me oye yo voy yo voy a yo voy a entrar en el facebook y hay lo de poco al alberto triana le preguntar el equipo psiquiátrico tenía tremendo equipo es verdad pero desde los 70 pero yo siempre he dicho que yo he jugado para los tres equipos más populares o de más victorias en la pelota a nivel provincial el psiquiátrico hospital psiquiátrico de la banda a nivel nacional el equipo de los industriales y a nivel internacional el equipo de los yanquis no tengo ningún otro motivo para ser un yanquista tú que es el uniforme más grande que tú te has puesto tú me puedes tratar de convencer el equipo cuba pero para que ustedes vean el psiquiátrico también saco de salla no 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 duque no hay uniforme todos los que tengan rayas por ahí llegó un fanático de de barcelona no también tiene rayas el barça que es eso el barça que es eso todos los equipos que tengan rayas si es una final potencial míralo ahí el inicio de la mesa y dime la verdad 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 pero dímelo de verdad no con el corazón no 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 me liguen los madridistas no me liguen no liguen oye por el fin del espectáculo Liverpool U no 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 you went to Barcelona quien gana sí pero dímelo es una vez si sentí no emocional emocional deseos Barcelona pero recuerden yo soy de Barcelona pero yo no soy lo que se mata yo no soy lo que se miente yo tampoco Barcelona no está jugando el mejor juego ahora mismo pero siempre es un equipo difícil llegar ahí no es fácil los cuatro que están ahí son buenos o los dos disculpen los dos son buenos pero el Juventus ha ido ha llegado de menos a más está demostrado un dictamen cristiano que me gusta llamarlo cristiano porque Ronaldo es uno solo el gordado es el uno solo nosotros son cristiano bueno no importa pero en realidad el apellido era Gonzaliti pero eso es lo bueno que hay aquí que tú puedes ser mira de qué equipo es usted de Milan Barcelona Madrid pero eso es lo bueno yo voy por acá Mancheter y la próxima ronda probablemente Liverpool a ver hasta que que resolvamos problemas poco a poco oye Ebro hoy si hemos tenido verdad hoy ha sido un problema espectacular pero dame el nombre dame me suspendieron todavía me enseñó de que respetaba a los atletas y que respetaba a las personas muchos le debemos a ese señor yo trabajaba ahí desde que me sacó del servicio militar a jugar pelota él no lo pudo hacer nadie cuando los directivos de la manda para el servicio no no yo estaba en el servicio Castoni Castillo que es el técnico de de Cuba me mandó estando en una final provincial en La Habana me mandó al servicio cuando yo le di le expresé le dije no mira me llegó la carta y me dijo no puedo hacer nada eso es criminal que fue el año fue un año antes de de aquella camada que llegó Javier Abreu que llegaron todos los novatos eran 15 novatos al equipo de Metropolitano y no no me salvó quien me salvó Eduardo Bernabé Ordaz y desde niño siempre nosotros vivimos en el hospital psiquiátrico siempre realmente le agradezco mucho esas eran mis relaciones con él me ayudó mucho cuando me suspendieron pero a lo máximo quiere decir de que no tengo nada en contra el hospital psiquiátrico pregunten en la calle señores que muchos le deben al hospital cuánto pero cuántas provincias siempre ganaba muchísimas muchísimas por ahí pasó Capiró también cuando cayó desgracia yo me acuerdo que la gente decía Capiró está metiendo sonrones en el psiquiátrico ¿por qué no está en ese nacional? también desgracia bueno pero la desgracia de él fue una mujer ¿no? pero esa es chingosa Fernández Mel fue quien lo suspendió pero no sé por qué dicen que fue una mujer sí a ver yo te digo que fue una mujer de Fernández Mel ¿no? no, no, no no no, no creo que era una mujer de Fernández la hija estudió conmigo después no la de Capiró la de Fernández Mel María Carla se llama no, pero no fue por la hija no, no, no te digo que la hija oye ¿cuál es el uniforme? yo te tengo que sacar convencido aquí más grande que tú estás puesto tiene que ser de los Yankees tú que no engañemos a la gente de verdad que estoy a cerrar el programa vengan para Real Café a ver el Barcelona no sabemos si sobreviva acá de 8 y 96 y esta semana vamos a estar aquí sin política y sin nada señores el uniforme más grande que yo me he puesto en mi vida se llama el uniforme de las cuatro letras ¿ya es? Cuba en Guay Cuba ¿por qué razón? porque representar a tu país a tu bandera a tu himno sin revolución sin nada olvídense de eso olvídense de la política eso es lo más grande que tiene un ser humano y realmente es por lo que lucha a todo el mundo en un país por representar a su país no sé cómo algunos pueden decir no cuando llegue el clásico cuando llegue a diferentes competencias que tienen la posibilidad de representar a tu país estás representando a tus amigos a tus hermanos a tu madre a tu padre a todos pero en el caso de nosotros no son los peloteros cubanos lo que le dicen no a Cuba es Cuba la que le dice que no a los peloteros cubanos no, no, no yo digo de otros países hay muchos hay muchos dominicanos que se han expresado no otros que quieren ser de Estados Unidos y de Dominicano yo no he dicho nombre yo no sé esos nombres eso tiene que ver con Ale no hay otros tantos ¿qué tenemos esta semana en el café que ya tenemos que irles pidiendo? Fili Cruzado el sábado y Lázaro ah Fili Cruzado y el viernes tenemos flamenco vengan para acá señores calle 8 y 96 avenida pregunten por el vikingo y pidan la cerveza del vikingo hablen con Yandy Rodríguez yo me encargo de eso invité al duque pero el duque no bebe y Mayito Mayito se encarga de él depende de la cercanía del talento ¿me entiendes? bueno si se va a encargar de la cerveza te vas a quedar sin mi cuna un tipo un tipo de fe ahorita sin agua cerveza oígame no señores y recuerden pregunten por la cerveza del vikingo yo les aconsejo que le pregunten pregunten por la de Yandy porque la del vikingo viene con viene con intriga viene con intriga oye Ibro hoy el mejor programa que hemos tenido es decir lo único que falta es que gane el Manchester United y ya va a ser un día feliz eso es lo único que necesitará te voy a decir te voy a decir como mi abuelo ¿por qué dañas el momento? tú que gracias te estabas portando bien y ahora vamos a comer un cochinito ahora aquí en el café bueno oye nos vamos a comer un cochinito y vamos a poner video del duque terminando el cochinito oye muchas gracias por la invitación por esta gran sorpresa realmente les voy a decir una cosa es la primera vez que llego pero no va a ser la última yo me llamo y más con las croquetas estas gracias Yandy y gracias a todos los que estuvieron por aquí a todos los que estuvieron conectados dando sus opiniones y me encanta esto y así que nada por la cerveza de Ebro no me preocupo porque no tomo pero por las croquetas caballito el caballo mira con 15 años campeón panamericano aquí mismo el último pero ahí donde está ahí donde está 15 años campeón panamericano con 15 años sin pisillas entrenando a Cuba entrenando a Cuba los cubanos a veces no aquilatamos a nuestros héroes porque son héroes son héroes ya digo a veces es muy fácil muy barato hablar de un trotero de un boxeador son héroes señores han logrado cosas importantes por ejemplo lo que han logrado Guillermo Rigondeado es tan grande tan grande pero dile que hay que bocear ahí está bueno ya pero dile que hay que bocear bueno dile a Rigo que esto no es un baile no porque Rigo tiene ahí se va bailando por un sueño señores próxima edición de bailando por un sueño del Real Café para el Mundo Guillermo Rigondeo mira no quiere yo sí dale dale que está bueno yo yo no quiere